Miércoles 5.45, discoteca Wilson, Las Palmas de Gran Canaria. Amor sale de la disco, el ambiente ya está caldeado y ¡zas! bofetón al canto. Se aleja con su novio para evitar problemas y se esconde detrás de un coche. Pero está que trina y vuelve. Sigue discutiendo con las chicas y Amor no tarda en contestar. Agarra a su novio, su bolso y salen de la escena. Pero está furiosa y la tensión va en aumento. Discute con su novio en medio de la calle. Amor intenta zafarse de él. Quiere continuar la disputa verbal. Ellas se acercan con ganas de jarana y Amor toma una decisión. La mejor defensa, un buen ataque. Y a partir de este momento, es mejor que lo vean ustedes mismos. Amor y su contrincante, Sara Bermúdez, se pelean sin piedad. ¿Dale? ¿Te vas a correr? Toma, dale, toma, toma, toma. Toma, descanza. ¡Venga, amor! ¡Venga, déjame, barato de granja, barato, barato! ¡Venga, barato! ¡Bien! ¡Venga, abierta! ¡Venga, abierta! ¡Venga, abierta! ¡Venga, abierta! No hay ni un policía por ningún lado. Ya me ha acabado la bota de la peli. Amor, los compañeros, yo no estaba la semana pasada. Los compañeros me dicen que viendo estas imágenes no se ajusta a lo que tú contaste el viernes. Falta miles de cosas, falta cuando en la misma puerta que dicen, estás bofetón. Ahí hubo cuando me tiraron al suelo otra vez. Luego se ve claramente cuando me tiran a mí allí. Ese momento fue cuando ellas se bajan del coche. Ya me habían pegado una vez. Entonces yo estaba ahí atacada y si es verdad que cuando... Amor, yo no te quiero ofender para nada, pero claramente se ven las imágenes que la primera que da la patada eres tú rápidamente levantando el pie. No, 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 es que me levanto mucho. Pero la primera que da la patada eres tú, ¿eh? Yo no te quiero ofender, ¿eh? Que me da para nada. A mí no me vienen a atacar. A mí a ti nadie... Es una cuestión de que yo sí que me siento que me tomaste el pelo. Te tomé el pelo, pues lo siento mucho porque yo te puedo asegurar a ti que yo en el momento que me vienen a agredir otra vez de la furia, si es verdad, que yo la agredí a ella también. Y yo lo que te estoy diciendo aquí, yo conté en el juzgado, yo dije, yo sí es verdad que me defendí, pero es que vino a agredir otra vez. No asumiste nada, mira, hay una historia, no asumiste nada de... Que no asumí nada de qué. No asumiste que habías insultado, no asumiste que te habías defendido, y no lo asumiste. Y aparte de tener que rectificar una cosa, yo he podido hablar con mucha gente de la hostelería de Las Palmas, eres una mujer muy provocadora, que suele reírte de los físicos de las mujeres. Pues dime quiénes son, contacto y apellido, a ver si, por favor, me conoce bien, porque resulta que en Gran Canaria hay gente que me puede querer y gente que me puede querer, pero que lo que te pueden decir a ti... Eso está ahí, pero es que eso está ahí, escúchame, escúchame, es que yo en el juicio, cuando yo fui a un juicio, yo conté que yo me defendí y que los daños que tenía ella se los hice yo, que en ningún momento mi novio la agrede ni nada. Ahí se ve perfectamente, se ve perfectamente, no es por nada, pero aparte de la pelea, se ve perfectamente como tu novio. Llega en tres ocasiones, agrede a la chica y se retira. Perdona, eso es mentira, y lo puedes poner en el juicio, es mentira. No, oye, que lo pongan otra vez. Mi novio lo que está haciendo es separarme. No, no, en esta parte, mira, en esta parte...